Exacto. Pueden desarrollar estos trabajos. Pero es interesante hacer notar que cada día más mujeres están realizando su trabajo, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Y aquí, la señorita Venezuela, que es extraordinariamente bella, 20 años de edad, Carolina Isaac, desea convertirse en un arquitecto exitoso, en una arquitecta. Arquitecto o arquitecta, ahora creo que se pueden utilizar los dos términos. En Estados Unidos, por ejemplo, utilizan el solo término, y así, para hombre y para mujer. Muy bella. Es una de las más altas. Sí, de las que más aplausos ha recibido en este certamen, en lo que va de este certamen. Ella es la última en esta lista en orden alfabético en inglés. Sí, mira cómo destaca en alguna estatura y en porte sobre el resto de las concursantes que ven. Mira nada más, casi una cabeza. Una cabeza arriba de mis Estados Unidos. Y nosotros vamos a unos mensajes por el Canal 13. La mejor opción desde Bangkok, Tailandia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!